Soy Guillermina Guadarrama, investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Soy historiadora del arte y mi principal línea de investigación ha sido durante muchos años la historia del muralismo mexicano. En ese proceso encontré muchas mujeres que habían sido colaboradoras, otras autoras de obra mural, las cuales no se habían mencionado. Solamente se mencionaban dos o tres en todo el siglo XX y no había otra huella de su paso por esta técnica artística. Entonces, creo que uno de los problemas para reconocer la obra de las mujeres artistas latinoamericanas ha sido esta, el invisibilizarse ellas mismas ante el patriarcado y ante la educación machista y misogina de la sociedad. Hago referencia a los años 30, 20, 30, 40, 50, que es cuando hay muchas mujeres que no logran más que dedicarse a la docencia. Es una carrera que únicamente su familia comprende como un entretenimiento, como un hobby. En el mundo del arte, como en otros campos del conocimiento, la mujer ha tenido que luchar contra la misoginia, el machismo, el patriarcado, para poder sobresalir. Y supongo que en América Latina es en mucho mayor grado que en otras partes del mundo. En muchas ocasiones sus mismos compañeros o sus mismas compañeras hacen todo por invisibilizar este trabajo. Y esto se ve no nada más en el siglo XX, sino también en el siglo XXI, aunque ahora la mujer se ha empoderado más en este proceso de luchar por sus derechos y sus reconocimientos. En el siglo XX mexicano solo tenemos escasos nombres conocidos como de mujeres muralistas, porque han sido como las mujeres más liberadas, más liberales de pensamiento y de acción. El patriarcado le ha asignado a la mujer y nosotros mismos como mujeres nos hemos asignado solamente el trabajo de ser las procreadoras y las que cuidan a los hijos. El siglo XIX y siglo XX era el rumbo, el camino de la mujer era casarse y tener hijos. Entonces eso evitaba que se dedicara a otras actividades. De hecho, las mujeres, las pocas mujeres que se inscribieron en lo que se conocía como la Academia de San Carlos en México, pues la mayor parte lo consideraba como una formación para ser una buena esposa. Entonces de ahí deriva como muchísimos problemas, porque se ha continuado con ese mismo criterio. Muchas mujeres que han realizado obra mural lo han hecho generalmente en compañía de un varón o están en colectivos donde hay hombres. O sea, ellos hacen sus productos, pero si es novia de uno o esposa de algún pintor, bueno, pues es aceptada en ese círculo. Ellas mismas se han invisibilizado, generalmente no dejan huella de su trabajo, no lo cuentan. He conocido casos de artistas moralistas que han acompañado en la labor a su esposo, si la esposa es artista, lo acompañan en su labor creativa, pero ellas no se sienten como las autoras cuando en muchos casos también son autoras porque ellas hicieron algunos bocetos, algunos metros de construcción del mural. También tiene que ver con la mirada de la sociedad. La sociedad considera que la mujer, sobre todo en los inicios de los años 20, consideraba que la mujer no podría estar trepada en un andamio, vestida con patalones, dedicada a actividades que consideraba únicamente para varones, porque cuando se hacía con la técnica del fresco no tenían que recurrir al albañil al que les ayudaba o algún albañil o dos albañiles para que les colaborara en el trabajo. Y era como muy difícil esa relación con los trabajadores varones para una mujer, es decir, no se consideraba capacitada para hacer eso o no era de buen gusto que se hiciera eso. Conforme va avanzando el ciclo, bueno, ya no es tan cerrado el asunto, ya se conoce quiénes son las artistas, no con tanta producción como la que suelen tener los varones por las mismas razones que he dicho anteriormente, pero generando obra, creación, van avanzando. Entonces sí es difícil hacerlas visibles ante la mayoría porque se ocultan detrás de la labor masculina. Sin embargo, hay mujeres como muy empoderadas, muy liberales, que han logrado zafarse de este designio social para poder hacer sus propias obras en tipo Aurora Reyes que en los años 30 se trepo el andamio. Hay otras que no se mencionan. O jovencitas como en la actualidad que sin importar el que digan o ni siquiera se preocupan por eso y ya lo ven como algo muy normal el estar subidas en algún andamio. Incluso he conocido jovencitas, muy jovencitas, que ellas mismas lideran a grupos de muralistas jóvenes y los llevan a diferentes espacios como escuelas rurales, comunidades rurales, que es básicamente donde se pueden conectar con la sociedad. Bueno, es importante mencionar que en el siglo XX, bueno, también era más difícil porque los contratantes o los mecenas eran varones. Entonces ellos se sentían más cómodos contratando a un hombre que a una mujer. Sin embargo, ahora, en el nuevo siglo, el muralismo se ha expandido hacia las comunidades rurales, hacia las comunidades urbanas más lejanas, y ahí sí son bien acogidas. Es decir, están en la calle, no importa, son acogidas por estas comunidades, son los nuevos mecenas, son los que les piden una temática diferente, más adecuada a lo que ellos desean, como serían sus historias de vida, la historia de sus comunidades, en muros o bardas facilitados por la misma comunidad, pagadas por la misma comunidad. Entonces, sí, sigue siendo como esta diferencia entre la política cultural oficial y lo que se genera en las comunidades. La mujer artista tiene igual o mayor sensibilidad en sus representaciones. A veces se le juzga porque se piensa que su obra es inacabada. Tiene también que ver con el proceso, el tiempo que le dedican a cada una de sus obras, pero siempre está condicionada por el tiempo que le puede dedicar, ya sea por sus labores cotidianas, porque las mujeres nos han asignado como principal labor, cuidar a los hijos, estar casadas, procrear, atenderlos, atender al esposo. Y eso lleva a menor tiempo de dedicación hacia el trabajo artístico y, bueno, con mayor razón hacia la obra mural. Tiene que ser una mujer muy empoderada, muy liberal, de pensamientos libres, que pueda dedicarse sin obstáculos y sin ahorrar hijos a hacer este tipo de trabajo que generalmente los hombres sí pueden. O sea, yo conozco casos de mujeres artistas muy talentosas que cuando uno ve su obra después de mucho tiempo, cuando ya después de casadas, no ha pasado más que de lo muy académico porque no ha tenido tiempo de desarrollarse justo por estas labores. Mientras que el esposo, que también puede ser artista, pero tiene una obra mucho más elaborada, mucho más terminada, tuvo tiempo de relacionarse con galerías, con críticos, con todo el circuito artístico para poder hacer su obra. Entonces, no cambia la mirada. Hay más sensibilidad, pero hay menos tiempo de dedicación para el trabajo. Sin embargo, creo que es importante que las mujeres cuando toman el papel de artistas puedan visibilizarse también, además de su trabajo, el tema mujer, el tema feminista, el tema de representar a la mujer en sus cuerpos, en su contexto, en su problemática. Es muy diferente ver cómo el cuerpo, el desnudo femenino, es diferente a cómo lo toma un hombre o cómo lo dibuja una mujer. Una mujer lo hace con amor, lo siente, lo sabe, lo conoce. Y un hombre, generalmente, lo hace con morbo. Es difícil porque los que hacen las políticas culturales son hombres. Entonces ellos, al menos en el ambiente mural, se fijan más en los hombres. Muchos artistas muralistas en México, principalmente varones, lo que hacen es relacionarse con políticos, relacionarse con la gente que considera que le puede otorgar algún proyecto, algún encargo y, bueno, hacen este tipo de relaciones. Las mujeres no suelen hacer este tipo de relaciones porque entonces se les condiciona, se piensa que están buscando otra cosa en lugar de tener como un promotor de las artes que se afije en su obra y que la impulse. Esto, sobre todo, lo vemos en el siglo XX en México. Las mujeres realmente en áreas culturales de gobierno era muy, muy difícil, casi imposible que pudieran lograr un contrato para que hicieran obra mural. Podrían ser colaboradoras de los grandes maestros, de los más conocidos. Políticas culturales que se deben implementar hoy día son la paridad de género. Es decir, es algo muy sencillo de hacer en las presentaciones, en las exposiciones, en los contratos, ya sea de mural o de otra actividad artística. Bueno, que sea siempre la mitad hombres y la mitad mujeres. Entonces, eso establece una paridad, una igualdad, y empezamos a ganar el espacio que se necesita para promover a las mujeres. A veces resulta un poco difícil porque no es tan fácil encontrarlas en un mundo que domina a los hombres. Generalmente, yo he aprendido búsquedas de artistas, de artistas muralistas, y me encuentro más números de hombres que de mujeres. En los colectivos hay una que otra, y generalmente los que se dirigen a mí son varones. Entonces, sí es más complicado. Pero, bueno, empecé a hacer una pequeña base de datos para empezar a buscar en este universo que existen muchas mujeres que se están dedicando a la obra mural. Y, bueno, también he tenido que solicitar apoyo de otras jóvenes muralistas para lograr hacer una especie de censo, conocer quiénes le están haciendo, qué es lo que están pintando, qué es lo que están reflejando en su obra, para poder hacerles un seguimiento. Yo empecé un poco revisando la obra de las muralistas de los años 50, con Olga Costa, por ejemplo, con Aura Reyes, que ya es muy tratada, muy conocida. Incluso hay tesis y libros que se dedican a su obra. Isabel Villaseñor, un poco menos, que sería como la primera muralista mexicana. Olga Costa, que es ya nacionalizada mexicana, casada con un muralista muy conocido, que realizó un mural en los años 50 en una zona de Cuautla, una región hacia el sur de la Ciudad de México, poco conocida. Realmente nadie había visto la obra y sabía que la droga costa. En el siglo XXI hemos estado empezando a sacudir de la misoginia, del machismo, del siglo pasado y del antepasado. Un poco lento, en algunas zonas más rápido, en otras zonas menos rápido. Pero han visto como el número de productoras artísticas cada vez es mayor que antaño. Antes eran como las ayudantes de los maestros, de los maestros muralistas. En México hubo muy pocas mujeres que se pueden considerar muralistas, porque hicieron uno o dos murales a lo más, algunos con muchísimo tiempo después de... ya hay por los años 70. Pero eso tiene que ver también con que los contratantes generalmente se dirigen a los hombres, los sentían como más profesionales a los hombres que a las mujeres. Y entonces se dirigían a ellos y ellos contactaban a las mujeres como colaboradoras de sus obras. Entonces tenemos ese problema. Música 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 Gracias.